Pero, ¿dónde estará Alexi? Me dijo que viniera acá y me ha dado una dirección encima de una montaña y no veo nada, lo único que veo es como un volcán allá. A ver, ¿estará por acá arriba? No, por acá arriba tampoco está y... No, pero, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¡Ya se tardó! ¡No le voy a ir al trabajo! ¡Está llegando tarde desde su primer día! Mira, parece una pulga. ¡Alexi! Espera, ¿qué? ¡Juancho! ¿Dónde estás? Acá arriba, ¿me escuchas? ¡Oh, ahí estás! ¡Vale, baja, Juancho! ¡Tenemos que hacerte las pruebas para el trabajo! ¿Pero por dónde bajo? Creo que no puedo bajar por ningún lado, menos que... ¡No, espera! ¡Ale, sí! ¡No, amigo! ¡Espera! Ayuda. ¿Estás bien, Juancho? No. ¡Alexi, me acabo de romper todos mis huesos! ¿Y para qué me has citado acá? ¿Qué es todo esto? ¡Para eso mismo, Juancho! ¿Te acabas de romper los huesos? ¡Eso es un buen paso para el trabajo! Pero, ¿cómo que para el trabajo? Tú me has dicho que acá puedo conseguir trabajo. Te he dicho que no tengo nada de dinero y me has mandado acá solo para hacerme daño. Pues claro, pues claro, panita. Tu nuevo trabajo es romperte los huesos. Ahora serás el conejillo de indias de estas pruebas experimentales de tortura. Pero, pruebas experimentales de tortura. ¡Alexi! ¿Y por qué no me dijiste que el trabajo era así? ¡Me va a doler! ¡Yo no quiero! ¡Hombre, necesitabas dinero! ¿Lo quieres sí o no? Bueno, ¿y tú por qué estás acá? Si tienes dinero... O también trabajas... ¡Oh, no me digas que también te quedaste sin dinero! ¡Panita! ¿Con qué crees que me compré una PC Gamer? ¡Es verdad! ¿Y esos zapatitos nuevos Nike que tienes? ¡Claro, panita! ¡Full Jordan! ¡Full Jordan! ¡Así es! Oye, 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 pero te digo desde ya. Este trabajo no solamente es doloroso, sino que también es muy complicado. Mientras más huesos te rompas, más vas a ganar. Más dinero me dan si me rompo todo lo... A ver, demuéstrame. Ya que tú eres un veterano, a ver. Ajá, yo que ya llevo trabajando aquí cinco años, te voy a enseñar cómo romperte los huesos de verdad. A ver. Ya solamente tienes que acercarte a una de estas pruebas. ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Alexi te torció el cuello! ¡Exacto! Y por esto me dan cinco dólares extra. ¡Solo cinco dólares extra! Oye, pero hablando de eso, ¿tú estás bien? O sea, de tanto golpe no te dejas como tonto, ¿no? ¿No? ¿Está bien? ¡No! ¡Estoy súper, súper bien! ¿Y sabes por qué? Porque con este dinero podré volver a Alemania y derrotar a la guerra. ¡What! Bueno, ¿sabes qué? Mejor no te tires más por ahí, ¿está bien? Vale, vale, vale. Pues necesitas el dinero, ¿no? Así que es momento de que lo pruebes tú. A ver, voy a asomarme un poco porque me da como un poco de miedo hacerlo. ¡Súmate y yo te tiro! ¡No! ¡Aaah! 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 ¡Ah! 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 ¡ No sé cuántas veces me tengo que romper los huesos como para que me acostumbre al dolor, pero a ver, muéstrame otra prueba. Tú no lo preguntes, tú no lo preguntes. ¿Has visto esto? ¡Este es un campo mirado! ¡Bum! ¡Dale! Lo mando a volar. ¡Alechi! ¡Estoy bien! Está bien, bueno. No, no estoy bien, llame en una ambulancia. ¡Ay, Dios mío! Bueno, a ver, lo voy a probar yo. ¡A ver, a ver! ¡Alechi! Voy contigo porque soy igual de imbécil. O sea, no, cuidado, cuidado, que te caes una segunda vez en las minas. Así es, así es. A ver, bueno, ya probamos las minas, probamos este martillo, que la verdad es que lo quiero volver a probar, así que... ¡No! ¡Ten cuidado, no saltes mal! ¡Ostras, creo que se fue al hoyo! ¡Ay, me fui al hoyo! ¡Salúdame a los hombres topo allá abajo! ¡Ay, hombres topo! ¿Hay alguien por aquí? No había nadie, Alexi. Bueno, panita, te voy a enseñar otro tipo de pruebas. Estas son las más sencillas, de hecho. Y si con esto ya te sientes muy adolorido, no sabes lo que se viene. Así que, ¡acompáñame! ¡Vámonos! ¡Uy! ¡Lo mandó a volar la...! ¡Uaaaaaah! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Solo un poco quemado! ¡Bueno, voy para allá! ¡Woohoo! ¡Quiero hacer lo mismo! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Rómpete una pierna! Oye, Alexi avancé. No me rompí cero huesos. Avancé tres centímetros. ¿Qué? ¡Oh, esta es mala señal! ¡Esta es mala señal! ¡A ver, Juancho, Juancho! ¡Ah! ¡Ai, voy! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ay, es verdad! ¡Gracias, muy bien! ¡Vamos! ¡Más huesos rotos, más dinero! ¡Recuerda! ¡Es verdad! Ya ni siquiera sé cuánto dinero tengo. ¡Debo ser! ¡Tengo 3200, Alexi! ¡3200 dólares! ¡Eso es que eres un prodigio de romperte los huesos! ¿Has visto? ¿Y tú cuánto dinero tienes? Dime. ¡Hombre, mil diecinueve mendigos dólares! ¡Mil diecinueve! ¡No te preocupes! ¡Luego te puedo prestar! ¡Te puedo enseñar el arte de romperse todos los huesos! ¡Lo primero que tienes que hacer! Oye, espera, pero ya eres maestro. Bueno, sí, tú eras el maestro, pero... Por lo que veo, ahora tengo más dinero. ¡Cuéntete, le doy la batuta a ti! Exacto, perfecto. Muchas gracias. Oye, pero... ¿Y esto qué es? ¡Oh, what the fuck! ¡Ah, no, 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 no! ¡Espera, espera, espera, espera! Mi primo Juanito entró aquí y se rompió todos los huesos hasta que murió. ¡Así que no entres a este hoyo! ¡Por mucho dinero que te vayan a dar, no entres! ¿Y da mucho dinero? ¡Juanito, voy por ti! ¡No, espera, Juanito! ¡Juanito, Juanito! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ah, estamos echando hasta el fondo de la tierra! ¡Y quemarnos otra vez! Bueno, un bronceado nunca viene mal. Así es, me hice 35 huesos rotos. Ya tengo 3.260 dólares. Bien, bien. ¡Hala, hala, hala, hala! Con eso te compras muchas peces gamer. Así es, y Alex, ¿esto qué es? Dime que te da un super golpe. No solo te da un super golpe, te da una super madrazo. ¡A ver! ¡Vamos! ¡Pum! No te lo dio. Espera, tiene que ponerte bien. ¡Pum! ¡Aaah! 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 ¡Ay, me rompí el perro de... ¿Estás bien? ¡No! ¡Voy para allá! A ver, no te preocupes, ahí te voy. A ver, ¿me pongo bien? Solo un pequeño... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mi nariz! ¡Ostras, salió volando! ¡Sus madre! ¡Sus madre! ¡Sus madre! ¡Sus madre! ¡Qué bonitos son cuando caen! Así es, 64 huesos. ¡Vamos! Este trabajo me gusta, pero a Let's see. Una pregunta, ¿quién me va a pagar todos los huesos que me ha curado el hospital? Dice que la factura que ya llevo 9000 dólares en curarme huesos y solo he ganado 3000. Esa es la desventaja, te quedarás chueco al final del día, pero tendrás mucho dinero. Ah, es verdad, es verdad. A ver, mira, ya hemos probado el martillo, hemos probado la dinamita, hemos probado... ¿Esos golpes de allá? Bueno, me imagino que son los mismos. Hemos probado los golpes de boxeo y ahora, ¿cuál falta, Let's see? Bueno, a ver, estas son las pruebas más normales. Es que he probado yo, la verdad. Pero existen unas todavía más difíciles. ¿Más difíciles? Que solamente son para los expertos rompedores de huesos. Yo soy un experto. ¿Solamente estás preparado? ¡Estoy preparado! He visto, lo he visto en tus ojos desde que llegaste. ¿Estás listo para romperte todos los huesos del cuerpo? ¡Estoy más que listo! ¡Pruebas como estas! ¡Bienvenido, Juancho! Al siguiente nivel de rompedura de huesos profesional. Pero estos climas y es el desierto, Let's see. Hay una pirámide ahí. ¡Condiciones extremas en las que puedes romperte todo! Además, esto está muy alto. Esto me va a doler y tras de lecho me va a quemar. Ese suelo debe estar calientísimo. ¡Hombre, pues querías dinero, ¿no? A ver, panita, ya sabes, ya sabes. ¡Lento, pero seguro! ¡No, eso no fue lento! ¡Eso no fue nada lento! ¡No, eso no fue nada lento, Let's see! ¡Me rompí! ¡169! ¡Sí, tírame otra vez, Let's see! ¡Toma, toma! Y yo también estoy ganando mucho más dinero. Yo también. Esto no lo cubre nuestra salud. Es verdad, no lo cubre. Ya, si seguimos así, luego... Nos quedaremos hasta sin dientes y nos podremos diablar. Pero tenemos dinero. Es verdad, pues yo te he pedido como cuatro dientes, la verdad. Pues ya sabes, panita. El que cayó una vez, cae dos veces. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, caí de cabeza! ¡Yo también! Esto es... ¡Oh, no! Yo odio a Let's see. Pero, 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 ¿por qué? Si mira cuántos dólares tienes ahora. Bueno, sé que ahora tengo dólares y soy rico. Puedo comprarme un coche, pero... Me recibió una piedra. ¡Una piedra! Hombre, y con las manos abiertas. Y eso fueron cinco dólares extra. ¿Cinco dólares extra? Bueno, también tienes razón. Cinco dólares extra lo vale. Ya has visto que ha caído ahora un martillo, pero de piedra, de pirámide. ¡Exacto! ¡Y muchas más pruebas mortales! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡En que tenga miedo al nacer que no le ha escapado! Eso tuvo que haberle pegado muy duro. Ya ni siquiera lo veo. ¡Aleti, ¿dónde estás? ¡Ah, justo aquí abajo caí mal! ¿Tú caíste mal? Bueno, voy, voy, voy contigo. ¡Alla voy! ¡Ay, tú hizo pegaduricio! ¡Voy volando! ¡Alla voy! ¡No! ¡Macho volador! ¡Ostras, ostras! ¡Cuánto! ¡Pobrecito! ¿Cómo debe estar sufriendo? ¡Te pegaron como cuatro, cuatro retos encima! ¡Ay, 156 huesos, Alexi! ¡Uh, nuevo récord! ¡Así es, nuevo récord! ¡Soy todo un profesional! A ver, vamos a hacer una competencia. ¿Está bien? ¡Uh, me gusta, me gusta, me gusta! ¿Qué competencia me propones? Mira, mira, pero vamos a meterle sazón a este asunto. Vamos a apostar 10.000 robots porque sé que eres rico. ¡¿Qué?! Vale, 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 vale. Estoy aceptando tu propuesta, pero ¿de qué va o qué? A ver, ¿de qué va? Vamos a tirarnos dos veces. Diría tres, pero tres es como lo que siempre se elige. Entonces dos, esta vez era dos. Vamos a tirarnos dos veces. Y el que se rompa más huesos en esas dos veces, pues gana estos 10.000 robots. ¡Perfecto! ¡Pues ya estás perdiendo el tiempo porque yo voy a ganar! ¡Ah, sí! ¡Pues yo voy contigo también! ¡Alla voy! ¡Vamos a ver quién gana! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Acabo de caer en minas! ¡Yo también! ¡Ah! ¡Voy cayendo encima tuyo! ¡Ah! ¡Ale, sí! Estamos aquí. Hola, bro. ¿Cuántos huesos te has roto? 122. ¿Y tú? ¡Ja! ¡Tonto! 167. ¡Qué mentiroso eres! ¿Cómo te vas a romper tantos huesos? Amigo, porque soy de huesos frágiles. Bueno, está bien. Yo me rompí 122. Vamos a tirarnos otra vez. A ver, en esta. Perfecto, perfecto. ¡Ahí voy! ¡Ajá! ¡Apunte! ¡Ah! Me tiré mal. ¡Su madre! ¡Me tiré horrible! ¡No manches! Yo también caí en una de las pruebas. Estoy cayendo ahora mismo hasta mi muerte. Yo también. ¡Ay! Otra vez en el agua. ¡Y otra vez juntos! Oye, me sigues a todo lado, ¿eh? Me rompí... ¡177 huesos! El destino nos une. ¡167! Ok. Aquí yo perdí. Porque me rompí solo 90. No, yo me rompí 177. Así que remonté. ¿Qué? 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 No, eso quiere decir que perdí. Así es. A no ser que tú quieras una última apuesta. Uy, una última apuesta. ¡Todo o nada! Está bien. En este salto se decide todo. Dale. ¿Listo? Estoy más que listo. Te sigo. ¡Salta, salta, salta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí vamos! A ver, ¿quién se rompió más? ¡Ah! ¡Oh, no puede ser! ¡En la cara, no! Me roto muy pocos. ¡Ay! Creo que me vas a ganar. ¡No! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Ay, duele yo! El mío también. Esta sí me dolió. ¡Ay, caí en el agua! ¡Hola, Juancho! ¡Hola otra vez! ¡150! ¿Tú cuántos? ¡No! ¡No puede ser! ¡147! ¡We are the champions, my friend! Pues bueno. Ya gané. Ya tengo suficiente dinero y tras el hecho de 10.000 robots. Amigo. Bueno, 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 bueno. Has ganado. Pero estás despedido. ¿Quién crees que eres? Tú le acabas de ganar a tu jefe. Estás despedido. ¡Fuera de aquí! Está bien. Me voy de la mejor manera. ¡Ganando más dinero! ¡Adiós! ¡Soy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, ay! ¡Adiós, chicos! Dejen un like. ¡Ah! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!